Hoy conversamos sobre espiritualidad conyugal y la teología del cuerpo con invitados especiales de Colombia. No te lo pierdas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que vean este video que estamos grabando. Vamos a hacer una oración inicial y luego nos vamos a ir presentando para que quienes estén viendo este video sepan de qué se trata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, ven a nuestro entendimiento, nuestra voluntad, y sobre todo que sean tus palabras en nuestras palabras. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, y a todos aquellos que participen de esta transmisión, y que luego de este video tengan dudas, consultas, para que puedan comunicarse con nuestros hermanos en la fe que tienen estos apostolados. Amén. Amén. Breve. Bueno, muy bien, muchas gracias de verdad por la invitación, Flor, encantada de saludarte, Laurita, gracias por abrirnos estas puertas, y qué alegría de verdad también encontrarnos de nuevo con mis queridos amigos Luis y Sandra, quienes muy seguramente tendrán mucho que compartirnos hoy, el objetivo o la idea de reunirnos es precisamente compartirles un poco de algo maravilloso que este matrimonio que este matrimonio ha estado trabajando durante años, pero bueno, que sean ellos quienes nos cuenten de qué se trata. Muy bien, gracias Karina, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, también a los que nos invitan. Estamos muy felices de estar aquí porque es un tiempo muy especial para los matrimonios, es un tiempo muy especial. Entonces, mi nombre es Sandra, y el mío Luis, y nos alegra mucho compartir este espacio con ustedes, gracias a Flor, Laura, y a Luz Karina, a todos los que nos acompañan, y bueno, aquí estamos a disposición para la que ustedes dispongan. Bienvenidos. Bueno, somos de Colombia, somos de Colombia, tenemos 32 años de casados, que cumplimos dentro de dos meses, 32, 32. Dos hijos, Nathalie y Daniel, que ya están fuera del hogar porque ya cogieron su camino, ya son casados, los hijos, tienen sus hogares, y nosotros volvimos a reencontrarnos después de terminar la labor de ser papás, y volvimos a caminar los dos en este bello camino de volver a encontrar ese vino nuevo en nuestra relación de pareja. Bueno, ella dice que 32 con énfasis, porque es que sabe que estamos apuntándole a un poco más. Tenemos unos amigos a los que les cantamos la eucaristía cuando celebraron los 65 años de matrimonio, y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos hasta el último día de él, ella todavía vive, pero vivieron 75 años de matrimonio, entonces sí, 32 todavía nos falta camino. Bueno, claro que hoy ella apunta a los 103 años, pero bueno, aspiramos vivir 120. Bueno, ya que llegaran a los 80, ya le ganaban a ese matrimonio. Les gustaría comentarnos un poco cómo es que llegan a esto de la espiritualidad conyugal, quieren comentarnos más o menos cómo se da ese proceso, algunos frutos de estos cursos que ustedes dictan. Bueno, es una historia bien interesante, creo que la pregunta ha dado en el blanco, porque vamos a resumirlo lo más posible. Resulta que nosotros nos conocimos en un grupo de oración juvenil, y pues allí compartíamos la evangelización con los jóvenes. Después de un tiempo de conocernos, nos hicimos novios, duramos de novios dos años, y luego nos casamos. Pero cuando nos casamos, nos propusimos llevar un matrimonio como lo pide Dios, y entonces pues solo pensábamos que la vocación general a la que Dios nos llama es a la santidad. Y entonces el párroco que nos casó, a los dos años de casados, nos envió a una preparación para dictar cursillos prematrimoniales en una institución católica aquí en Bogotá que se llama Sempafal, el Centro de Pastoral Familiar para América Latina. Y allí, con apenas dos añitos de casados, hicimos la formación para trabajar cursillos prematrimoniales. Eso nos pareció interesante porque era dictarle la poca experiencia, compartir la poca experiencia que teníamos de esposos a unas parejas de novios que tenían la ilusión de contraer el matrimonio. Entonces eso nos parecía muy bonito, y de allí pues los que más aprendieron fuimos nosotros realmente. Realmente fue una experiencia de un nacer, porque al ir dictando cada cursillo era increíble. Salíamos súper preparados para la semana, porque decíamos, no, mira, nosotros nos... Claro, realmente los más enriquecidos de esos cursillos fuimos nosotros durante dos años. Eso fue la base de muchas cosas en nuestra vida de esposos, nuestra vida conyugal, porque era grandioso ir descubriendo todo este mundo de las parejas, pero siempre... Yo le decía a Luis, yo siento que falta algo, Luis. Yo siento que hay que dar un paso más allá. O sea, nosotros decíamos, siempre nos pasaba algo muy curioso, y era que nosotros pensábamos como muy diferente a muchas personas, y yo decía, ¿será que nosotros estamos mal? ¿Será que nosotros no estamos como en el camino que es? Porque estas parejas piensan esto, pero nosotros... Y claro, en un mundo donde todo el mundo piensa igual, y tú, no, pues entonces dicen, no, yo estoy mal. Pero entonces, lo bonito de todo esto es que siempre tuvimos un director espiritual que nos acompañaba, que nos acompañaba sin ningún interés, digamos, más que el que caminar con nosotros en el proceso que cada momento íbamos. Entonces, peleábamos, íbamos donde el padre, padre, pasó esto, bueno, ya vengo. Y nos dejaba solos y... Todo lo que teníamos que decir, y cuando él volvía, terminaron de hablar, y yo, ay, padre, ¿por qué? Era toda una pedagogía de Dios. Y yo pienso que cada matrimonio tiene una pedagogía de Dios. No somos iguales, nunca, y cada matrimonio camina en su propio latir y en su propio sentir. A partir de allí, nosotros empezamos a buscar un modelo de santidad. Buscamos en el santoral unos esposos que nos dieran una pauta. ¿Cómo es ser esposos? Queríamos hacer un matrimonio santo. Al comienzo pensábamos que eso podría sonar muy pretencioso, pero después reflexionábamos que la santidad es el llamado que nos hace Dios a todos. Ser santos, dice nuestro Señor Jesús, ser santos como vuestro Padre del Cielo es santo. ¿Y cómo es eso de ser santos en el matrimonio? Entonces, buscamos un modelo de santidad y no encontramos. Encontrábamos modelos de santidad de esposos, pero por separado, no por el matrimonio, no por virtud del sacramento, sino por sus méritos, por sus virtudes propias particulares. Por ejemplo, encontramos a San Isidro Labrador, que es el patrono de los agricultores, y su esposa Santa María de la Cabeza, pero entonces fueron canonizados por separado y por virtudes particulares, no por el sacramento. Sin embargo, insistíamos y descubríamos familias que fueron santos los esposos, los hijos, o que están en proceso de canonización, pero pues no encontrábamos. Seguíamos nuestro trabajo con las parejas, aprendiendo. Afortunadamente, el sacerdote que nos dio por este camino tuvo la paciencia suficiente con nosotros para podernos conducir a seguir buscando, y siempre nos tuvo en la pastoral familiar de la parroquia, en donde trabajábamos. Después terminamos en el arciprestazgo. Y, bueno, un día muy especial, nosotros sentimos un llamado muy particular, un llamado que sentimos en el día 1 de octubre del año 2008. en una eucaristía, en una parroquia que pertenece a los Carmelitas Descasos de acá, de Bogotá, y pues allí experimentamos algo muy bonito. Fue realmente un momento muy particular, porque nuestros hijos se habían ido ya de la casa, cada uno se había ido a uno a estudiar, y ella a otro país, Natalice fue a otro país como misionera, y mi hijo se fue para otro país a estudiar. Y ese día fuimos a la eucaristía con mi esposito, pues tristes, porque la casa ya estaba desocupada, y ya se habían ido, y nosotros, ¿qué? Y entonces, ¿qué hacemos? Y en esa eucaristía sentimos mucho como la presencia de Santa Teresita del niño Jesús, porque era el 1 de octubre, era el día de ella, era su fiesta, y nosotros nos sentimos tan felices, y yo decía, yo estoy feliz si mis hijos se fueron, no, no puede ser, pero bueno, sí, estoy feliz, porque era el camino de Dios. Entonces llegamos a nuestra casa y recibimos la llamada de un sacerdote que nos invitaba a que nos fuéramos a su comunidad, a hacer una experiencia como matrimonio dentro de una comunidad de laicos. Qué bonito. Dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, teníamos limitaciones, cosas, lo que tiene un hogar, decíamos nosotros no somos dignos de irnos a una comunidad, ¿y cómo vamos a dejar todo? El caso es que el sacerdote nos dijo, tienen ocho días para decidir, y yo, ocho días, en ocho días tengo que decidir otro rumbo, otro camino, era volver a empezar, era irme para el convento con mi esposo, era así, más o menos, la idea era irnos los dos a una comunidad. Bueno, en ocho días sucedieron muchos signos de Dios, y no les digo que fue lo más fácil del mundo, no, fue una decisión de pareja fuerte, porque sentíamos ese llamado a Dios a consagrarnos como esposos, pero en esta comunidad. Todo Dios lo permite para bien, realmente. Llegamos a esta comunidad el 27 de octubre del 2000, del 27 de octubre... Ah, sí, sí. El 27 de octubre del 2008, a los 26 días de lo que habíamos sentido, y allí, pues empezamos a vivir una espiritualidad muy hermosa de laicos, una vida de comunidad, respetando nuestra vida de matrimonio, pero un día llega el sacerdote y nos dice, miren, como ustedes llegaron a este lugar, en esta capilla hay unas reliquias, y es de unos esposos. Cuando él nos dijo eso, yo quedé de unos esposos. Me dice, sí, claro, llegaron dos días antes de que ustedes llegaran aquí, vamos a verlas. Y bajamos a la capilla, yo vi el cuadro, y él nos dice, mire, ellos son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Son los beatos Luis y Celia Martín, los primeros esposos beatos en la iglesia. Cuando él nos dice eso y nosotros habíamos llegado a la comunidad, pues quedábamos ahí prendados, prendados, decíamos, no es posible que ellos nos hayan traído hasta aquí. Entonces, ya nos quedamos en la comunidad, ¿y qué pasó? Bueno, pues que esa cinta se sacó todo el tiempo. Bueno, las mujeres se acuerdan más de las fechas, sí, realmente el 27 de octubre, porque ocho días antes habían sido beatificados Luis y Celia. Nosotros, pues, no los conocíamos, y yo le pregunté al sacerdote por ellos, y él me dio un libro que se llama Historia de una Familia, que está en paralelo a Historia de un Alma. Pues, claro, son los papás de la que escribió Historia de un Alma. Entonces, pues, para nosotros eso fue un clic y empezamos a leer el libro y a descubrir, por ejemplo, los tres pilares de espiritualidad de la familia Martín, de los papás de Santa Teresita, que son soberanía de Dios, abandono a su voluntad y fe en su providencia. Y nosotros quedamos tocados allí porque encontramos el modelo de espiritualidad para los esposos que estábamos buscando. Y ya teníamos un modelo que seguir, un modelo sobre el cual caminar, y empezamos a conocer sobre los esposos Luis y Celia. Lo siguiente que hicimos nosotros fue buscar, organizar una especie de comunidad, o dentro de la comunidad en la que estábamos, organizar lo que podríamos considerar como la rama familiar de una comunidad. Ustedes saben que existe la rama masculina en una comunidad religiosa, la rama femenina y la rama de la familia. Podría existir en algunas comunidades que habíamos escuchado. Y entonces con el sacerdote trabajamos esta idea, creamos unos estatutos en donde en esta comunidad vivían sacerdotes, laicos, solteros, y nosotros éramos la primera familia que vivía allí. Entonces podríamos tener las tres ramas, hicimos los estatutos, y allí estuvimos viviendo un buen tiempo, aprendiendo el padre con nosotros y nosotros con la comunidad. Fue una experiencia muy bella porque allí conocimos lo que es vivir en comunidad, siendo laicos y casados. Y allí aprendimos la formación, mucha formación en muchas cosas que nos gustó muchísimo. Pero un día empezamos a orar y sentimos, bueno, nuestro tiempo, sentimos que ya estaba finalizando, y el padre nos llama y nos dice, miren, ya es el tiempo, ya terminaron la formación, ya oré por ustedes y ahora tienen que partir. Pero les quiero decir algo. Yo digo que es como el testamento de este sacerdote. Dos cosas. Dos cosas. La primera, nunca dejen apagar el espíritu. Nunca. Ustedes tienen que caminar. Y la segunda, ustedes van a caminar con una velita encendida. Eso es lo que van a hacer. Ustedes no van a saber más allá de lo que alumbre la velita en el camino. Ustedes están en un lugar oscuro. ¿Y qué ven cuando prenden la velita? El paso. Paso a paso. Ustedes, su vida de esposos, de evangelizadores y de misioneros hoy que los envío, va a ser así. Así que nunca van a saber todo lo que van a hacer. Nunca van a tener todo completamente claro. Nunca. Solamente la velita los va a iluminar. Si quieren saber qué hay más allá, tienen que dar el paso. Es un paso de fe. Es un paso de fe. Ustedes tienen que caminar por fe. Y nosotros ellos, bueno, fue así. Dios abriendo los caminos. Vivimos en varias ciudades de Colombia, incluso de donde es nuestra amiga Karina. Estuvimos en Bucaramanga. La ciudad bonita. Entonces, pero todo era así. Caminábamos y entonces empezamos a trabajar en una diócesis, en otra diócesis, con parejas, con matrimonios. Y hasta ahí todo iba con lo que ya sabíamos hacer. Hasta que un día nos hacen una invitación. Mi hijo ya estaba en otro país y él le comentó a las personas con las que estaba el trabajo que nosotros hacíamos. Entonces dijo el sacerdote, le dijo a Daniel, oye, ¿tus papás no quisieran venir a España a recibir una formación en teología del cuerpo? Y fuera de eso, a una formación comunitaria de matrimonios. Entonces, mi hijo nos llama y nos dice, mamá, y nosotros le dijimos a nuestro obispo, en ese momento estábamos en Medellín. Y le dijimos, mire la invitación que tenemos. Incluso teníamos una casa de la diócesis donde hacíamos retiros y todo. Y dijimos, no, pues el obispo no nos va a dejar ir. Entonces fuimos y le contamos. Y dijo, ya, empaquen. Esto es para ustedes una gracia. Ya, no importa. Y nos llegamos. Llegamos a España con muchas ilusiones, con muchas cosas nos pasaron en el camino, pero por fin llegamos. Y cuando entramos a la comunidad nos estaban recibiendo 75 familias con niños en una cartuja, que es la cartuja Aula Day, que los monjecitos ya murieron y los que quedaron vivos los unieron a otra cartuja y esta cartuja se la dieron a esa comunidad. Entonces, como era tan inmensa, una celda de un cartujo vivía una familia con tres niños, cuatro niños, porque esas cartujas tienen las celdas muy grandes. Y entonces cuando llegamos a ese lugar y vimos la belleza de todas estas familias, de todos los países, porque eran de muchos países de Europa, pues nosotros éramos los únicos colombianos, había de Estados Unidos. Eran 18 nacionalidades y las cartujas adentro tienen 50 celdas y afuera tienen para albergar alrededor de 200 monjes externos. Entonces, adentro vivían las familias que tenían muchos hijos. Había una francesa que tenía seis hijos y seis meses de embarazo. Y afuera vivíamos las parejas que no teníamos hijos. Entonces, nosotros vivíamos en las celdas externas, pero toda la actividad la hacíamos en las celdas internas, adentro, en la comunidad. Es algo grandísimo. Esta cartuja Aula Day, cuando fue fundada en 1608, tenía 40 mil hectáreas. Alguna vez llegó a dirigirla un cartujo argentino y pues la cartuja tiene una historia grandísima. En esa cartuja, Napoleón albergó, o albergó no, guardó los cañones con los que invadió a España, en Zaragoza. Entonces tenía mucha, mucha historia. Era increíble para nosotros pensar que estábamos viviendo en una cartuja. Yo soy un fanático de la espiritualidad monk, de los monjes, de los benedictinos, de los cistercienses, de los cartujos. No la podía creer. Para mí era un sueño. Pero lo más importante es que allí nos dieron la formación en Teología del Cuerpo. Venían de 18 nacionalidades. Todos editaban en español. Y entonces aprendimos ahí. Dios quería prepararnos en esto, ¿sí? Era bastante emocionante aprender, conocer, empezar a saber qué era. Venían. Lo interesante de ello es que la comunidad es católica. La comunidad es fundada por un sacerdote jesuita, pero tiene vocación al ecumenismo. Entonces allí encontrábamos bautistas, protestantes, luteranos, anglicanos. Compartíamos con ellos todo este momento de espiritualidad intenso y profundo. La mayoría éramos católicos de todas partes. Y los jueves nosotros hacíamos nuestra hora de adoración. Los que no eran católicos la compartían con nosotros. Pero los miércoles, la hora de oración era de la unidad. La hacían ellos. Y nosotros también participábamos con ellos. Ese fue algo... Y en eso fue una experiencia bonita porque el pastor o los credos de ellos le pedían permiso al obispo católico para poder asistir a tomar la teología del cuerpo. Ellos, aunque no estaban dentro de la iglesia, ellos no conocían ninguno de los que conocimos allí, nunca habían conocido la iglesia católica porque era de sus familias, sus abuelos, tatarabuelos, de su vida, toda su vida. Entonces... Por tradición. Por tradición. Llegar al catolicismo, ellos nos miraban, miraban los cuadros. Era como si empezaran a descubrir algo tan bonito. Nunca nos juzgaron, nunca nos dijeron, es que ustedes, porque eran amorosísimos, el pastor bautista no sabía español. Ellos sabían, casi todos sabían francés. Nosotros terminamos enseñándoles el español allí. Y él, con su esposa, dos meses antes que llegáramos nosotros, dijo, si vienen colombianos, van a hablar español. ¿Y cómo los vamos a recibir? Vamos toda la familia a aprender español. Y esta pareja de bautistas fueron los que nos recibieron. Los niños nos hablaban en español porque iban al colegio, ya sabían más, y eran con nosotros muy atentos. Y yo decía, esto es un amor. Era el amor. Yo decía, nosotros en Colombia, de pronto teníamos el recelo a algunas personas de otro, creo, pero con ellos no. Todo era en unidad. Entonces, ellos nos enseñaban de esa parte y nosotros les enseñábamos esta belleza de la iglesia. Entonces, la esposa de él se ponía a preguntarme, ¿cómo es la Eucaristía? ¿Qué es eso? Entonces, yo le empezaba a explicar qué era la Eucaristía, cómo era todo el orden, por qué se hacía cada cosa, qué era la adoración. Y ella decía, yo no puedo creer que ustedes tengan esto. Y entonces, los jueves de adoración, ellos se postraban y no se paraban las dos horas de adoración. Ellos decían, sentimos tal presencia que ustedes tienen una riqueza inmensa. Y cuando yo vuelva a mi país, así tenga mi iglesia, yo me voy a volar a las capillas católicas para hacer adoración, porque esto es un regalo inmenso para nosotros, que los católicos nos dan. Entonces, así muchísimos testimonios, no eran muchos, eran siete nomás, bautistas, luteranos, anglicanos, protestantes, me faltan dos. Eran siete matrimonios de todos los que habíamos, que eran de otro crema. Lo interesante de esto es que ellos iban a formarse en Teología del Cuerpo porque querían enseñarle esto a sus iglesias. Ellos decían que la obra de Juan Pablo II era algo para la humanidad, no solo para los católicos. Por eso pedían permiso al obispo para poder ir a formarse allí y allí vivían con nosotros. Hay ciclos de tres, seis y nueve meses y ellos duraban más de los nueve meses por aprender la teología del cuerpo para sus iglesias. Después ya fuimos nuestros hijos, ¿Ciclos, regresamos a Colombia? No, allí pasó un signo muy bonito que seguía Dios haciendo. Nos fuimos a visitar a nuestro hijo y cuando fuimos a visitar a nuestro hijo nos presentó a una de sus amigas que era un matrimonio muy especial y nos llevaron a Lisiu, nos invitaron, nos dijeron bueno, ya que ustedes están acá antes de irse para Colombia ¿por qué no vamos a Lisiu? Y nosotros, claro, Lisiu, Santa Teresita, los papitos. Bueno, ahí fue todo algo muy hermoso y llegamos a Lisiu. Cuando llegamos a Lisiu, a esa basílica, esa hermosura, todo eso, ella nos dijo, vengan, les voy a presentar la comunidad que dirige una comunidad de familias que el secretario del santuario es un hombre casado y les voy a presentar estas familias para que ustedes vean cómo esta comunidad vive también en familias. les digo, ay, ¿cómo así? ¿Otra comunidad también de familias? Entonces, bueno, nosotros éramos sorprendidos porque era lo que buscábamos y no habíamos encontrado. Llegamos allá y no encontramos una, sino dos y llegamos allá y una de las hermanas nos habla en español, era peruana y nos dice, hola, ustedes son colombianos y yo, ay, usted es peruana, sí. ¿Y por qué no se vienen para esta comunidad? Y yo, no, nosotros ya venimos de una comunidad, nosotros no nos vamos a venir a esta. Bueno, dejamos así, nos reímos y ya terminamos nuestra vida en ese lugar. Ya llegamos a Colombia y estando en Colombia tenemos un amigo sacerdote de Cartago y nos dice, ustedes vienen de hacer toda esa experiencia y conocimos la iconografía allá en Zaragoza porque se estudia un poquito. Nos dijo, pues, ustedes conocieron todo eso, caminen para Argentina a hacer un curso de iconografía en la Santa Faz. Entonces, llamamos al sacerdote, el padre de Argentina y le dijimos, padre Eduardo, somos colombianos, vamos para Argentina a hacer un curso pero no hay tiquetes de avión porque era el mundial de fútbol y no había nada. Dijo, pues, yo no sé, pero empiezo el lunes, eso era domingo. Y bueno, vamos. Y le dije a Luis, la única forma de irnos a Argentina es irnos en bus, Luis. No hay otra opción. Dijo, pues, sí, Sandra. Y nos hemos ido en bus desde Colombia hasta Argentina. Salimos un domingo y llegamos un domingo a Argentina. O sea, duramos ocho días metidos en un bus hasta llegar a Argentina porque el lunes empezaba el taller de iconografía dos meses. Y nosotros éramos tan felices. Yo digo, yo me acuerdo y no vuelvo a coger un bus ocho días. No lo vuelvo a hacer porque fue la experiencia de Dios tan bonita para llevarnos a donde Él quería que nos lleváramos. Entonces, no sé, nuestras hermanas, nuestra hermana argentina, si conoce algo del padre Eduardo que edita los talleres de iconografía que es muy bonito en Argentina porque es dentro de toda una vida espiritual, dentro de todo un camino bellísimo donde se editan los cursos de iconografía. Y, claro, cuando llegamos al taller habían de muchos países y muchas familias y, bueno, con nosotros. ¿Y cómo llegaron? ¿No en bus? Todo el mundo decía no es posible que se vengan desde Colombia en bus. Bueno, ahí estuvimos estudiando pero en ese viaje a Argentina el regreso no fue en bus. Ya dijimos, no, nos vamos a ir despacito sí en bus, pero despacito. Y entonces nos fuimos por Chile, bueno, nos fuimos parando en cada país y empezamos a conocer comunidades de familias. Y yo digo, esto fue muy lindo porque traíamos todo eso de la teología del cuerpo, sentíamos todo ese amor de Juan Pablo II, todo lo que le había hecho con esta espiritualidad tan bonita. Bueno, fue algo muy lindo. Entonces, en Argentina, otra comunidad de familias y otra comunidad de familias que conocíamos de otro carisma diferente, hermoso. Y así fuimos subiendo y fuimos conociendo en cada país sin quererlo, sin buscar, sin planear lo que nos dijo el sacerdote cuando salimos, de no dejen apagar el espíritu porque eso es lo que ustedes van a ir caminando. Y así lo hicimos. La ida fue de ocho días en un bus, pero el regreso fue dos meses o tres meses parando y compartiendo con muchas personas que fuimos conociendo por el camino con las que podíamos orar y descubrir la riqueza que tiene nuestra iglesia católica porque en Buenos Aires el sacerdote que dicta este taller de iconografía era el párroco, no sé si todavía sigue, de una iglesia que en el Gran Buenos Aires tuvo la gracia de un milagro eucarístico que conoció incluso el Papa Francisco cuando era el arzobispo allá en la catedral en Buenos Aires. Entonces, cosas como esa para nosotros era definitivamente Dios el que nos conducía mostrándonos sus maravillas. ¿Hasta dónde los llevó la velita? Sí, pero para eso hay que dar el paso. Sí. Saber que va a encontrarse uno porque es un puro acto de fe. Fue una enseñanza muy bonita de este sacerdote como la de no dejar apagar el espíritu. Nunca dejen morir el espíritu en ustedes. Y pues eso es lo que hemos tratado de hacer en nuestra vida de matrimonio. Después de esta experiencia en Argentina que fue bien interesante porque aquí pueden ustedes contemplar algunos de los íconos que... Los estaba viendo ahí en el fondo. Eso, eso los logramos hacer con esta clase. Es una experiencia muy bonita. Cada ícono no se pinta, se escribe. Cada ícono es un sacramental. Cada ícono tiene su gracia particular. Y entonces no nos podía faltar el ícono de Luis y Celia y de la familia Martín realmente. Entonces... Mamantula, ahora que la van a canonizar el domingo. ¿Cuál? El de Mamantula, la primera santa mujer argentina. ¡Ah, qué bien! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo! Sí, podrían hacerlo ustedes al ícono ya que se dedican a... Claro, claro que sí, claro que sí. ¡Claro, qué bonito! Bueno, entonces nosotros fuimos hasta Buenos Aires a estudiar iconografía porque en Zaragoza, en La Cartuja, conocimos los íconos realmente. Aquí en Colombia, el 85-90% de la población es católica. En cambio, en Argentina hay otras denominaciones. Esto lo compartimos mucho con los ortodoxos, por ejemplo. Con la iglesia ortodoxa ucraniana. Hicimos el curso con ellos que sí lo conocían a profundidad. Y en Argentina, y en Zaragoza fue donde conocimos esta gracia tan particular y por eso quisimos aprenderla. Pero cuando llegamos de Argentina, una comunidad nos hizo una invitación. No, espera. Es que los detalles tienen que ser así. Bueno, a ver. ¿Qué detalles? Llegamos a Colombia y bueno, nuestro director espiritual que era muy atento a nosotros porque cada vez que los llamábamos, bueno, ¿y ahora dónde están? ¿Y qué está pasando con ustedes? Y cada vez era... Y decía, no puedo creerlo. Y él solo rezaba por nosotros. Y bueno, entonces nos dijo, ya nos instalamos en Colombia. Bueno, todo lo que era más o menos estable porque nosotros nunca hemos tenido estabilidad. Nuestra estabilidad es Jesús. Es él el que nos da la estabilidad realmente. Y entonces le contamos la experiencia y todo lo que hemos vivido y nos dijo, bueno, pero ustedes tienen que seguir buscando porque no han encontrado lo que hace clic en ustedes. Hay algo que falta, digo. Sandra, hazme un favor. Vas a escribir a tres comunidades para que ustedes vayan a hacer la experiencia. Le dije, padre, ya estuvimos en Zaragoza, ya estudiamos Teología del Cuerpo, ya hicimos esto, hicimos aquello. Ya queremos estar en nuestro país empezando a hacer, pues, las cosas que tenemos que hacer. Y dijo, no, yo siento que les falta algo. Y yo decía, bueno, padre, listo. Yo llegué a mi casa y dije, como me dijo el padre, de obediencia al director espiritual. Yo cogí y escribí en internet, literalmente, dos comunidades de familias y me salieron dos comunidades de familias. Yo no encontré más. El padre me dijo tres, yo dije dos. No encuentro más. Yo lo hice por obediencia, sin pensar nada. Lo hice, escribí a las dos comunidades, muy sucintamente. Somos dos esposos misioneros que tenemos este deseo de comunidad y de seguir descubriendo el amor de Dios en las matrimonios. No contestaron nada. Y yo, ay, no contestaron. Sigo aquí en Colombia. Qué bueno. Y entonces, a los dos meses, volvimos con nuestro director espiritual y nos dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Yo le dije, no, padre, no contestaron nada. Yo creo, el señor le mostraba a él muchas cosas, pienso hoy, porque él dijo, dime a cuántas comunidades escribiste. Y yo, a dos, padre. Dice, Sandra, ¿era tres? Eran tres. ¿Qué pasó con la otra? Y yo, padre, ¿dos suficientes? No, eran tres. Si vas a ser obediente, es tres, no dos. Qué regaño. Y yo le dije, bueno, padre, vamos a hacerlo. Y entonces, llegué a mi casa y le dije, bueno, señor, ¿qué quieres de nosotros? Y cogí, volví a abrir el internet, busqué comunidades de familias y me salió una nueva. La que no me había salido las veces anteriores y me llamó la atención y escribí. De una vez lo escribí. Somos una pareja de esposos, todos, ya cerré el computador y me fui. Dije, Luis, obediencia. Ya lo hice, ya. Terminé. A los 15 días nos estaba escribiendo esta comunidad y querían hablar con nosotros y hablamos con ellos virtualmente, les explicamos, pues, el deseo que teníamos y ellos nos dijeron, bueno, listo, vengan con nosotros y hacen una experiencia de tres meses. Y entonces, bueno, pero ¿dónde? Entonces nos dijeron que en Estados Unidos, que en Francia, que en Perú. Entonces nosotros dijimos, no, creemos que hay que vivir el carisma original y el carisma original de esa comunidad era en Francia. Dijimos, bueno, listo, nos fuimos a Francia, también con todo lo que el Espíritu conlleva, porque no teníamos ya dinero, bueno, todo Dios. Solo sabíamos decir bonjour. No sabíamos el idioma, no sabíamos nada. Y bueno, yo les dije a ellos, nosotros no sabemos francés. Dijo, no, 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 vengan que aquí hay personas que hablan en español y pueden hacer la experiencia. Cuando llegamos a la comunidad, yo vi el hábito de las monjitas y dije, ¿cómo así? Y me acordé, le dije, ustedes no están en licio, y entonces ella dijo, sí, nosotros tenemos en licio la comunidad y somos de la basílica. Somos del santuario, manejamos el santuario de licio. Y pues era la misma comunidad que dos años antes, habíamos visitado, que habíamos estado con ellas almorzando y una de las monjitas peruanas nos había dicho, ¿por qué no se vienen para acá? Y yo decía, no, es algo increíble. Entonces, estando allá, empezamos a trabajar en comunidad y fue muy, muy especial. Fue un regalo de Dios haber estado allí porque también eran de muchas nacionalidades. En la casa, íbamos por tres meses para conocer el carisma, pero al cabo de los tres meses nos propusieron una formación y terminamos quedándonos cuatro años en Francia, viviendo en Orléans, es a una hora de París y es donde está la casa principal. La casa está en 58, la comunidad está en 58 países y el carisma es que viven las tres ramas. ¿Se acuerdan que nuestra primera experiencia en una comunidad fue con sacerdotes laicos y una primera familia? Allí vivían desde hace 45 años porque es una comunidad que nació en la renovación carismática y tienen las tres ramas. Esta comunidad comenzó por tres parejas de esposos laicos que un día, celebrando el cumpleaños de uno de ellos en una pizzería, decidieron, compartiendo de las cosas de Dios, vivir en comunidad y comenzaron a vivir familias en comunidad en un presbiterio allá en Francia. Y entonces ellas fueron creciendo, se fueron juntando más familias, llegaron niños, estos niños crecieron, algunos optaron por la vida religiosa, entonces se hicieron religiosos y después unos se hicieron sacerdotes, ya tenían las dos ramas y después unos se hicieron consagrados y ya completaron las tres ramas. Entonces era el carisma de esta comunidad, consagrados, sacerdotes, religiosos y laicos casados y solteros consagrados. Pues nos pareció interesantísimo. Eso era lo que anduvimos buscando aquí en Colombia y lo vinimos a encontrar allí. Es una comunidad carismática. Fue muy interesante compartir este tiempo la formación. Nos enseñaron teología del cuerpo, pero tuvimos que aprenderla en francés y allí conocimos la teología que viven en Francia sobre la espiritualidad coyugal en particular. Y para completar nuestra formación, nos enviaron a vivir a Israel un año porque la comunidad tiene... Es que los detalles. Claro, porque es que estábamos en la comunidad cada dos años, todo el mundo cambia de casa, de lugar. Entonces todo el mundo quiere ir a Israel. Todo el mundo quiere ir a la casa de Israel. Pero nosotros, pues la verdad, no queríamos ir a ningún lado. Nosotros queríamos hacer lo que Dios quisiera. Nosotros nunca dijimos queremos ir a Israel, queremos ir... No, donde Dios nos pusiera estábamos muy bien. Entonces, como estábamos conociendo la espiritualidad conyugal, ya era el complemento que nos faltaba porque la teología del cuerpo la habíamos conocido ahora, la espiritualidad conyugal. Y allí en Francia, nuestro profesor de espiritualidad conyugal, todo era de un autor francés que tiene el Instituto Católico de León. Entonces nos parecía bellísimo este estudio. Entonces dijimos, bueno. Y dentro de lo que él recomendaba, recomendaba mucho conocer muchas cosas de las raíces judías, cómo era una familia judía. Por toda nuestra raíz de católicos cristianos, que es Jesucristo, que era judío, su mamá era judía, todo era judío. Entonces dentro de este estudio, siempre había como esa recomendación de que estudiáramos las raíces judías. Y eso nos parecía muy bonito, pero nunca pensamos en Israel. Entonces la comunidad se reunió y empezaron a llamar a todo el mundo. Tú te vas para tal lado. Ay, no, yo quería ir a Israel. Y el otro te vas para tal otro. Ay, pero yo también quería ir a Israel. Cuando Luis y Sandra se van para Israel. ¿Qué? Nosotros a Israel y toda la comunidad. Pero cómo así ustedes apenas llevan... En ese momento llevábamos dos años, tres años en la comunidad. Pero si nosotros que llevamos diez y estamos pidiendo ir a Israel, nosotros llevamos otros quince y le estamos pidiendo. Y ustedes se van para Israel. Bueno, pero lo que pasa es que aquí es muy difícil que nos den las visas para ir a Israel. Casi no las dan. Entonces vamos a ver a ustedes cómo les va. Nosotros nos fuimos a pedir nuestra visa. Llegamos allá como buenos colombianos hablando con todo el mundo. Y como hablaban, todos hablaban españoles. Hablamos y bueno, entramos y el señor que nos atendió en español nos dice, claro que sí, esperen aquí, denme sus papeles. Y a la media hora nos llamó y nos entregó las visas. Y nosotros a bueno, ¿cho? Y nos fuimos para la comunidad y todo el mundo nos está esperando en la puerta. ¿Qué pasó? Nos dieron la visa. No, si eso demora como quince días que se las entreguen a uno y cuando llega dicen que no y toca volver a ir. No, mírenlas, aquí están las visas. Diez minutos duramos con las visas. Entonces, bueno, ya nos fuimos a Israel. Bueno. Pero antes. Sí. Lo más importante y es que un día que estábamos en la comunidad, la persona que era la responsable de la comunidad nos llamó para preguntarnos si sabíamos del evento que se iba a celebrar próximamente en la iglesia. y era nada menos que la canonización de los primeros santos esposos, Luis y Celia Martín. Y entonces, pues como ellos sabían que eran nuestros patronos, que nosotros los mencionábamos tanto, que nosotros los mostrábamos como nuestro referente, entonces les pareció que deberíamos estar en la canonización en Roma para ese día. Y nos dieron permiso y los malos. Pero el signo de Dios y del Espíritu era que la comunidad nos daba permiso, pero no nos daba mucho dinero y era muy caro porque nos tocaba dos aviones, llegar a Roma, bueno, era costoso. Entonces, yo le decía a la de la comunidad, le decía, ¿qué hacemos? Y decía, oremos, ¿qué hacemos? ¿A quién? Bueno, la comunidad les da tanto dinero, pero no les alcanza, ¿qué hacemos? Entonces, en ese momento yo estoy hablando con la responsable de eso y me llaman de Estados Unidos una amiga y me dice, Sandra, ¿sabes que van a canonizar a Luis y a Celia? Yo, sí, yo sé, queremos ir. Dijo, imagínate que mi esposo lo pusieron a trabajar, no podemos ir, pero yo los llamo a ustedes para donarles nuestros tiquetes porque nosotros no podemos ir y yo decía, yo no puedo, pero ya tenemos unos tiquetes apartados, ya puedo cambiarlos de nombre, pero yo dije, para Luis y para Sandra, donde estén, yo les voy a mandar los tiquetes porque ellos tienen que ir allá porque nosotros les habíamos hablado a ellos de los santos esposos, de los beatos esposos y ellos decían, yo sé que ellos no van a tener cómo ir, pero yo voy a cederles el tiquete. En el momento en que yo estaba hablando con la responsable de que no teníamos todo el dinero suficiente para ir, entonces, ya cuando me senté a hablar con ella, le dije, ya tengo el dinero, ya me lo pusieron en tal y ella decía, no, es posible, le dije, sí, Entonces, nos fuimos a la canonización de los santos esposos y fue tan hermoso sentirlos allá, yo creo que nosotros nos olvidamos de la plaza de San Pedro y quedamos solo Luis y yo y los santos esposos y yo le decía, Luis, pidamos todo, mire tantos matrimonios aquí y yo pedía y pedía, pedía, pero entonces, no sé, fuimos entrando y nos hicimos en un punto donde nos tocaba sentarnos allí por el corredor cuando de un momento a otro que el Papa terminó la audiencia, la canonización de, bueno, eran tres y salió en su carrito cuando sale y pasa por enfrente nuestro y mi esposito le grita, Francisco y él se volteó y dice, ay, colombianos y se volteó y nos, yo nos paró el carro y se vino y nos dio una bendición y entonces, claro, ahí sacaron las fotos y nosotros, mis hijos y todo el mundo vio cuando él paró el carro y se volteó y nos dio la bendición desde ahí, o sea, era una maravilla, entonces, bueno, terminamos nuestro, nuestra vida ahí en Roma, ya, ya el otro día nos veníamos para nuestra comunidad y yo le dije a Luis, Luis, nosotros, cuando nosotros fuimos que dictábamos los cursos prematrimoniales, nos consagramos a la tercera orden de San Francisco de Asís, entonces, después descubrimos que los santos esposos, Luis y Celia, también se consagraron a San Francisco de Asís y yo dije, ellos se consagraron, pues estamos en Roma, vámonos así, salimos corriendo sin saber, cogimos ese primer tren y llegamos así sin conocer nada, llegamos allá, bueno, ¿dónde es? Bueno, subimos todo, conocimos y ya nos veníamos y nos ha dejado el tren de regreso y yo, Dios mío, ¿y ahora con qué vamos a pagar un hotel y cómo y qué hacemos? Y entonces, oímos unas campanas y yo le dije, Luis, estamos cerca de la estación, hay una iglesia, pero a esa no hemos ido, entonces, dice Luis, vamos a caminar, lo que las campanas nos lleve y fuimos entrando, entrando, cuando era donde estaba la porciúncula que no se nos, como no conocíamos, no sabíamos que teníamos que ir allí, entonces, yo veía un poco de monjecitos y ya iban a cerrar la puerta, yo salí corriendo y entré y pum, el monje me cerró la puerta y cuando yo entro al lugar, solo monjes franciscanos y nos hablaban en italiano y yo, y alguno que nos entendió, dijo, ¿y ustedes quiénes son? Y yo le dije, somos unos esposos que venimos a visitar a los San Francisco de Asís, y dije, pues en este momento se cierra la puerta porque vamos a entrar a un capítulo general de la comunidad franciscana y vengan, vengan ustedes entre y nosotros rezamos por ustedes, él entendió que lo que yo le decía era que estábamos cumpliendo años de casados, no sé por qué lo entendió, el caso es que nos arrodillamos y toda esa comunidad franciscana, esa iglesia llena, nos impuso las manos y nosotros ahí, ellos se vinieron y oraban por nosotros los únicos esposos laicos porque el resto eran solo monjes franciscanos y entonces fue muy hermoso porque en la mañana la canonización de los santos esposos y en la tarde la bendición de San Francisco, caída del cielo sin conocer, yo siempre le digo a Luis, cuando uno más conoce de pronto se pierde de muchas cosas pero cuando uno ni tiene dinero ni tiene conocimiento gana muchísimas cosas o que hace lo que hace que Dios haga en uno lo que uno no puede hacer, así era de sencillo, entonces nosotros ya llegamos a la comunidad felices, la comunidad nos escuchaba siempre las historias porque ellos decían ustedes salen de aquí y les pasa de todo lo que les puede pasar, entonces bueno, ya llegamos ahí, pero entonces para irnos a Israel necesitábamos hacer la última formación de la comunidad, como decir el grado, ya nos despedía la comunidad de la formación, ya nos despedían de todo lo que habíamos hecho, ya íbamos a otro nivel, ya íbamos, bueno, entonces la formación y la terminación de esta formación era en Lissiu antes de salir para Israel, entonces el retiro en Lissiu que es un retiro hermosísimo de conversión, una cosa bellísima, entonces nos mandaron a todos los que estuvimos en formación, la única pareja de esposos éramos Luis y yo, había uno que iba para ser sacerdote, otro religiosa, otra laica y nos fuimos, éramos 12, ¿no? 12, 12 personas para Lissiu y llegamos a la formación ocho días al terminar, como decir, la graduación, llegamos a Lissiu y en la noche de graduación era una cena y en esa cena estábamos con el rector, el secretario del santuario de Lissiu en su casa, una cena hermosa, bueno, ya ustedes se van a otra etapa de la vida en la comunidad y le entregó a cada personita un detalle, les entregó una pequeñita reliquia de Santa Teresita de segundo grado a cada uno y a nosotros nada, yo decía, Dios mío, no nos van a dar nada, entonces Luis, ¿qué vamos a hacer? nosotros no merecimos esta graduación y Luis me decía, tranquila, entonces él se para y se va y nos llama y nos dice, miren, yo siento en el corazón que ustedes van a ser un apostolado con familias muy grandes y a donde vayan ustedes tienen que llevar esta gracia y nos va entregando en un cofrecito las santas reliquias de los esposos de Luis y Celia de primer grado, nos las entrega esa noche, ustedes no se imaginan lo que nosotros sentimos, recuerdan que toda la historia empezó en el foyer de Charité, la primera comunidad donde estuvimos, la noche que dejamos todo en nuestra casa y el Padre nos los presentó como beatos, como Dios dio toda esa vuelta en el mundo para llevarnos a esa comunidad y para esa noche entregarnos las santas reliquias de los esposos, entonces, era algo que nosotros no lo creíamos, no entendíamos cómo hacía Dios las cosas, entonces, esa noche nevó en Lisiu, Luis era emocionado, bueno, ya salimos para Israel, ya íbamos con la reliquia, ya íbamos con toda esa cantidad de cosas y llegamos a Israel y efectivamente vivimos un año, un año en Israel conociendo el ciclo de las fiestas judías. La formación era conocer el ciclo de las fiestas judías a partir de Yom Kippur, porque las tres pilares de espiritualidad de la comunidad eran la iglesia ortodoxa con San Serafín de Saró, la iglesia católica con Santa Teresita del Niño Jesús y la experiencia judía que el fundador de la comunidad había tenido allí en Israel, al momento de la fundación de la comunidad. Entonces, pues estuvimos, la comunidad tiene una casa en Emaús, la casa de Emaús que tiene la comunidad está a 12 kilómetros de Jerusalén, es la casa donde vivían Cleofás y María la de Cleofás. Entonces, es la casa donde vivían los primeros discípulos catequizados, sí, se puede llamar así, porque cuando ellos venían, cuando Cleofás venía descendiendo, dice el Evangelio, venía descendiendo para su casa, iba con otro discípulo, no dicen qué discípulo, se les acercó Jesús y les preguntó qué pasa, para dónde van, y entonces ellos le dicen, sólo tú no sabes qué ha pasado estos días en Jerusalén. Entonces, él les dice, ¿por qué? Y comienza él a contarle la historia de las escrituras, todo lo que tenía que pasar porque había sido profetizado. cuando ellos llegan a la casa, él hace a demanda de seguir derecho, pero ellos le dicen, no, quédate con nosotros y comparte el pan. Cuando él lo invitan y él entra, al partir el pan, a ellos se les abren los ojos y él desaparece. Y es cuando ellos regresan a Jerusalén a decir, el Señor está vivo, lo hemos visto al partir el pan. Ha resucitado. Entonces, esa era la casa, esa es la casa que tiene la comunidad y allí nos llevaron a hacer toda la formación. Para nosotros esa historia era algo increíble porque, pues, vivir ahí, caminar por ese lugar era recorrer los pasos de Jesús y estar, tener la posibilidad de estar en la Ciudad Santa cada ocho, cada quince días haciendo el Viacrucis. Cada ocho días, los viernes, hacíamos el Shabbat con los judíos mesiánicos que compartían con la comunidad católica, iban y compartían con nosotros el Shabbat y era algo muy bonito porque nosotros en la comunidad teníamos una liturgia para Shabbat católica en donde hacíamos el Padre Nuestro, en donde rezábamos el Ave María, en donde compartíamos el pan con los judíos y la alegría del vino con los judíos era algo realmente espectacular. Entonces, cada ocho días eran distintos lugares, vivimos desde la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las tiendas, la fiesta del Rosh Hashanah, todas las festividades las vivíamos con los judíos y allí descubrimos que el judaísmo es una religión de familia, donde el papá funge como el sacerdote a la cabeza de la familia, la esposa, la mamá o las mujeres, las hijas solteras son las guardianas de la luz, solo ellas pueden encender la luz del Shabbat, nadie más, las mujeres casadas del hogar y las hijas solteras, porque ellas son las que preservan la luz que une a la familia y los hijos son los que recrean la escritura, ellos se la saben perfectamente y ellos son los que explican la Torah y entonces vimos allí que era una iglesia doméstica y para nosotros eso fue muy espectacular, muy hermoso porque descubrimos que la religión es una, el judaísmo es una religión de familia, entonces durante todo ese año compartimos, conocimos Israel que realmente Israel no es un país grande, Israel lo puede atravesar uno de norte a sur en cuatro o seis horas y de oriente a occidente en dos horas y pudimos estar en toda la Galilea, quedarnos en el lago de Tiberiades, vivíamos donde estábamos, era donde se había desarrollado toda la historia de los macabeos y estaba el bosque donde Sansón le había quitado la mandíbula al león, en fin, por donde quiera que camináramos estaba el evangelio vivo y para nosotros esto era algo realmente emocional. Y ahí vivimos una experiencia muy bonita porque como vivíamos, estábamos en la comunidad a mediodía teníamos como el descanso, entonces empezó a llegarnos una, mucha literatura de espiritualidad conyugal, entonces empezábamos a leer después de la cena, después del almuerzo, empezábamos a leer y fue toda una estudio de espiritualidad conyugal estando en Israel porque todos los días leíamos y leíamos los libros entre los dos y Dios nos iba como abriendo el entendimiento, el Espíritu Santo a hacernos entender la espiritualidad conyugal y por qué esto y por qué aquello y la experiencia que habíamos tenido como esposos y esto es una maravilla, lo que habíamos aprendido en Francia ahora se hacía como vida. Por ejemplo, el evangelio que nosotros aquí en Colombia habíamos aprendido donde los discípulos de Maús van caminando, va Cleofás y el otro discípulo, para nosotros siempre había sido que el otro discípulo era uno, entonces hermano piensa que el otro discípulo eres tú y entonces tú vas caminando hacia, pero como teníamos la oportunidad de compartir con los judíos, ellos nos contaban su interpretación y para ellos era otra interpretación, los judíos no caminan solos, los judíos caminan en pareja y entonces iban Cleofás y el otro discípulo era su esposa María, ellos eran primos de la Virgen María porque unos kilómetros adelante en Aín Carem a unos tres, cuatro kilómetros estaba la casa de Isabel y ellos cuando la Virgen María iba a visitar Isabel siempre pasaba a donde su prima María a donde Cleofás entonces los judíos nos enseñan que ese texto se debe interpretar desde la clave de la pareja desde la clave de la familia porque recuerden ustedes que el Viernes Santo en el Calvario estaban María la madre de Jesús María Magdalena y María la de Cleofás o sea que si Cleofás ya iba llegando a su casa el discípulo que iba con él era María su esposa y pues para nosotros eso fue muy revelador porque los judíos nos empezaron a enseñar la Torah a enseñar el Antiguo Testamento desde la óptica del judaísmo que es bien interesante por ejemplo la espiritualidad conyugal del judaísmo es bien interesante hay cosas que son muy a la par con nuestra espiritualidad con nuestra teología pero que uno le enriquece con la interpretación que ellos le hacen y pues para nosotros fue muy revelador poder descubrir que aunque nuestra espiritualidad conyugal es muy propia y particular con lo que nos enseñó San Juan Pablo II la espiritualidad de los judíos tiene cosas que son muy parecidas a la nuestra y toda esa experiencia pues fue algo que nos nos colmó y ya después pues tuvimos que regresar a Colombia y desde ese entonces estamos haciendo un trabajo aquí con las familias tratando de acercar la espiritualidad conyugal a las parejas porque realmente cuando nosotros conocimos la espiritualidad conyugal nuestra relación de pareja cambió ya nos miramos con otros ojos ya nos desciframos de una manera muchísimo más enriquecedora para los dos y yo diría cambió la mirada la espiritualidad conyugal cambió la mirada de lo que nosotros éramos nos cambió esa mirada y ahora la mirada que yo le hago a Luis o lo que yo veo en él no es todo lo que él tenía sino lo que él es y para donde él es y su dignidad como hombre y a la vez él conmigo entonces al cambiar la mirada tú puedes dejar y soltar tantas cosas que se han pegado en un camino a pesar de que caminábamos en Dios desde siempre pero aún así pues somos limitados humanos frágiles débiles y caíamos en muchas cosas y seguimos luchando con eso pero es una mirada diferente es una mirada muy distinta como dice San Juan Pablo II es otros lentes es ponerse otros lentes para ver lo que debe uno ver no lo que no debe ver entonces siempre nos dijeron que que los las parejas no debían mirarse el uno al otro sino mirar los dos para el mismo lado y con la espiritualidad conyugal descubrimos que las dos miradas son válidas y necesarias en la espiritualidad conyugal tanto el mirarse el uno al otro como el mirar para el mismo lado porque la mirada que ahora nos enseñó la espiritualidad conyugal es una mirada interior es una mirada desde el corazón desde el alma desde el espíritu del uno al otro entonces es una mirada que abarca mucho más allá de la mirada del uno al otro o de la mirada en el mismo sentido es una mirada integral y entonces pues eso cambió nuestra relación totalmente y la verdad es que nos pareció tan hermoso que desde que estuvimos desde que estábamos en Israel decíamos vamos a llevar esto a Colombia vamos a difundir esto en nuestro país con nuestra gente porque esto es una riqueza que tenemos que darla a conocer y difundirla esto es algo hermoso las familias están necesitadas de esto casi que podemos unirnos al grito de San Francisco de Asís cuando un día salió desnudo en el campo gritando el amor está herido nosotros lo podríamos gritar hoy porque conocemos las parejas tienen necesidad de perdón necesidad de amor de reconciliación y el matrimonio es un camino de santidad el matrimonio es una vocación que nos lleva al cielo a juntos y pues toda esta riqueza es la que queremos en este tiempo compartirles y creo que por eso es que estamos aquí y ahora sí los dejamos para que hagan las preguntas dejamos a tu voluntad si quieres colaborar con nuestros apostolados encontrarás toda la información en la caja de descripción de este video ayudanos a ayudar muchas gracias y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga